Marco tus números pero me duele pensarte Ya van mil veces te escucho y no puedo hablarte Otra noche triste, te cuelgo y me pierdo Otra noche oscura, me muero en el sueño Si yo supiera cómo hacer para que me mires una sola vez Sería tu chico ideal, te amaría hasta el final Si yo supiera cómo hacer para que me mires una sola vez Sería tu chico ideal, me sentiría inmortal Llega la noche, repito el llamado en secreto Hola quien habla tu voz, mi miedo de nuevo Dulce nena linda, te cuelgo y me pierdo Soy el más idiota, me quedo en silencio Si yo supiera cómo hacer para que me mires una sola vez Sería tu chico ideal, te amaría hasta el final Si yo supiera cómo hacer para que me mires una sola vez Sería tu chico ideal, me sentiría inmortal Si yo supiera cómo hacer para que me mires una sola vez Sería tu chico ideal, te amaría hasta el final Si yo supiera cómo hacer para que me mires una sola vez Sería tu chico ideal, me sentiría inmortal Si yo supiera cómo hacer para que me mires una sola vez Si yo supiera cómo hacer para que me mires una sola vez Sería tu chico ideal, te amaría hasta el final Sería tu chico ideal, te amaría hasta el final Gracias por ver el video.